A ver, aquí, que digo yo, estos fenómenos que están aquí detrás merecen que lo conozcan, ¿no? Aunque ya aquí algunos son bastante conocidos porque son de la tierra. Pero como han tocado esta noche, ¿cómo han tocado esta orquesta, señores? ¡Bien! Maravilloso. Bueno, vamos a empezar entonces. Venga, Carmen, tírale. Venga, pues yo voy a presentar a una gran persona, a un gran amigo mío. Y bueno, le quiero dedicar estas palabras porque siempre ha estado ahí desde el minuto uno que yo empecé a cantar. Me ha apoyado y de hecho estuvo en la presentación de mi tema discográfico. Y bueno, quería presentaros, que ya todo el mundo pues conocemos, a Daniel Mata al piano. ¡Un fuertísimo aplauso! ¿Y mi Juan? ¿Dónde está Juan? Juan, está ahí dos. ¿Dónde está Juan? Bueno, ahora vendrá. Bueno, pues mientras va y viene Juan, que no lo encontramos. ¡Ay, gracias, picha! Yo voy a presentar y a pedir un fortísimo aplauso para alguien que a lo mejor en su casa no lo deja nacer tanto ruido. Y a él le gusta tocar los bajos. ¡Eduardo Rodríguez! Bueno, para, me toca a mí. A mí me toca... ¡Uy! Me toca todo lo que quiere. Así no he acabado. Bueno, yo me he presentado... Claro, como no, a la batería, para mí, al mejor baterista del mundo entero, el que mejor toca todos esos palos, que lo toca todo muy bien. Y que está loco ya, por ser papá en diciembre. Así que yo, por favor, el último aplauso, antes de ser papá y mamá. Bueno, el último, el penúltimo, para ese pedazo de músico como es mi marido, José Ángel Molinero. ¡Dame un beso que nunca lo he hecho en directo! ¡Ale, ole! ¡Ven para acá, ven, ven! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! ¡Ale, ole! Bueno, y seguimos. Y a los metales, dos grandes maestros, como son Juan José Punta y Pepe Hernández. ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¡Ale! Y seguimos para terminar la sesión de Viento Metal. Tenemos aquí, a mi izquierda, a gran José Luis Bernal, a la trompeta y al flixcorno. ¡Un fuertísimo aplauso para él! Y a su ladito, de aquí, de la tierra, de Puente Genís, todo un artista. Toca la trompeta, flixcorno, piano, todo lo que le echen, porque él ha comido mucha carne en el brillo y se nota, señores, que lleva al arte por toda España, acompañando a los grandes de este país. Y a Rafael, a, bueno, de verdad, a todos los grandes, porque él es un grande y se lo merece. ¡Fran Rivero, la dirección de este maravilloso espectáculo! ¡Un fuertísimo aplauso para él! Y que siga ese aplauso para el equipo de sonido y nominación. ¡Fran Rivero, la dirección de este maravilloso espectáculo! 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 ¡Gracias!